¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Pues se tiene que hacer la carnita asada. Nosotros nos ayudamos a uno de los mercados más conocidos de Oaxaca. Vean nada más este pasillo impresionante y es conocido como el pasillo del humo. Acompáñame y aventúrate conmigo. Vean nada más. No nos vamos a ver, Abraham, aquí entre tanto humo. ¿A quién le compramos? Mira, aquí están haciendo la carnita asada. ¿Qué es lo que está poniendo, amiga? Tazajo. ¿Qué es el tazajo? ¿Es como un corte de la carne? Sí. ¿Y qué más vendes, eh? Tazajo y chorizo. El cuarto de cecina. Tazajo y chorizo 125. Acá, mi amiga, mira, está con todo, eh. Qué bárbaro. ¿Esta es la tripita? Sí, tripa de leche. Se llama tripa de leche. ¿Y por qué le llaman tripa de leche, oiga? Porque gordita y esta es la tripa de leche. Oiga, ¿y estas canastitas, a cómo las venden? Ahí, dependiendo de lo que te pide la carne, es lo que se te pone en la charola. Esta ya salió, esta charolita, ¿ah? ¿Qué es lo que tiene, señora? Chorizo, tazajo y tripa. ¿Esta charolita, a cómo? Trescientos. Trescientos setenta pesos. Ay, ay, agua. ¿Y qué se hizo la carnita asada? ¿Qué es eso, rojito? ¿Qué carne es, eh? Es una enchilada. Esto es tazajo y cebollita. Ay, los chilitos. Es el chilito de agua, típico de aquí de Oaxaca. ¿A cómo el chorizo, oiga? Ciento cuarenta al kilo. Ciento cuarenta al kilo de chorizo. Una de las cosas que vamos a resaltar es el delicioso aroma. Es más, ya siento hasta que me está dando la pálida. Me está dando la pálida de que ya me dio amor. Si no tienes hambre, aquí te da. Este ha sido un punto de reunión para los extranjeros. Incluso donde vienen y se toman su foto. Pero vean acá de este lado están nuestros amigos extranjeros. Estás degustando bien a gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Buen provecho. Hello. ¿Qué tal, a gusto? Muy rico. ¿Recomendable o no? Claro. ¿Sí? 100%. Este es el único en el país. Este es el único que hay. Está increíble, ¿no? ¿Qué están preguntando por mi compañera Paola? A ver, ven. No, ven. A ver, te está viendo Paola. ¿Qué le vas a decir? Aquí es una chava muy, muy bonita. ¿Muy, muy? ¿Qué es tan muy? Demasiada hermosa. ¿A tanto así? Sí. ¿Cómo ves mi padre? Estoy enamorado de ella. ¿Estás enamorado de ella? ¿Y cuál es tu nombre? Armando. Si va a venir ella, yo se la voy a invitar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, y yo no? Ah, ok. Paola, pues, ¿cómo ves? ¿Para comer gratis? Platícame, ¿a qué hora se abren? ¿A qué hora cierran, eh? Mira, ahorita por la pandemia estamos abrientos de 7 de la mañana. Y estamos hablando de 5 y media. ¿Y cómo sé cuando estamos hablando de un buen corte, pues, de carne? Está fresca la carne, mira. Rompe la una y la otra. ¿Qué hubo? Parece jamón. Oh, ya. ¿Qué hubo le? Atizándole bien a gusto, oiga. Ah, claro. Miren nomás, ¿cómo sabemos cuando ya está en su punto? Cuando ya se ve como se quita la carne. Pues, ahorita vengo por mi carnita, ¿eh? Órale, acá te esperamos. Ya dijo. Y esto es el área donde ustedes pueden comprar sus complementos. A ver, las cebollitas. 10 pesos. ¿El guacamole? 15 pesos. ¿La salsita verde? 15 pesos. ¿Y todas las salsitas en 15 pesos? Sí, el aguacate a 20 y chiles cebollas a 20. ¿Qué más paso? Tienen que tomar su canasta y elegir su carne en los puestos que gusten. Regresan. Yo les pongo el complemento que ustedes gusten. Ya se pasan a las mesas a comer. Las mesas nada más tienen que consumir las bebidas. Y aquí no comen carne asada. Es como venir a Oaxaca. Es como no haber venido. Es como no venir a Oaxaca. Entonces, voy por mi carne y ya regreso para acá. Pero vean, 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 vean. Acá de este lado, ¿cómo abordan? Vean, vean, vean. Mira. Ahora sí, ¿a quién vamos a escoger? No sabemos dónde vamos a pedir. ¿Dónde? Ve, ve, qué bonito lo echa. Ve, qué bonito lo echa. Mira. Mira. ¡Qué ole! Ahí está. ¡Qué estilo, amiga, eh! ¡Qué estilo! Aquí hay humo, eh! Aquí hay humo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué se está quemando, oiga? ¡Ay, ay, ay! Nada más eso. Vamos a ver, vamos a ver. Miren, nada más. Pues ya vengo por mi carnita, señora. Dísela. Ah, tazajo y chorizo, está bien. A ver, pero del bueno, ¿eh? Del que sea de res, no de perro. ¿Y a cómo el chorizo y por qué tan caro? ¿Y a quién le pagamos? Nos vas a aguas porque acostumbro correr. Y bueno, ya vamos a pedir la guarnición, señoras y señores. Vamos empezándole con un guacamole, una salsita verde, unos pepinitos, salsita roja y limón. El chile de agua es típico de aquí de Oaxaca, pero la no, la verdad sí le saco. La neta sí está picoso, ¿sí o no, amiga? La neta sí. ¿Qué tal, oiga, eh? ¡Qué rapidez! Un récord Guinness por tan rápido, amiga. Ahora sí, amigos y amigas, tenemos los elementos necesarios, oiga, para echarnos nuestra carnita asada. Checa la tortilla, papá. Checa. Ve nomás esto. Vámonos, completo guacamolito, mira. Ay, ay, ay. Su limoncito no puede faltar, oiga, no puede faltar. Ahí le va. Mire, le hacemos rollito y pa' adentro. Ay, Dios mío. Ojalá pudieran ver la cara de mis compañeros, señoras y señores. Aprovechito. Vamos a hacer guacamolito. Qué bárbaros, ¿eh? Si era la de res. Ah, no se crea. ¿Qué más le puede pedir usted a la vida, señor, señora? ¿No ha venido a Oaxaca? ¿Qué espera, oiga? Pues ahí le dejamos los datos, señoras y señores. En el mercado 20 de noviembre, aquí en Oaxaca, en el tan famoso Pasillo del Humo. Un lugar que cuando usted venga a Oaxaca, no puede dejar de visitar. Yo con esto me despido. Muchísimas gracias. Ayúdame a compartir este video para que más personas conozcan este tan concurrido Pasillo del Humo. Y a degustar estos deliciosos manjares de Oaxaca. Soy Cristian Vázquez y espero verte en el próximo video. ¡Gracias!